Y frente a la contaminación del Canal Bogotá, los malos olores y la inseguridad, las autoridades en Cúcuta buscarán recuperar este espacio que atraviesa de norte a sur la ciudad. Alfredo Pérez Durán, buenas tardes. ¿Cuál es la actual situación a la altura de la Diagonal Santander? ¿Qué tal compañeros y televidentes? Un saludo muy especial. Me encuentro en el Canal Bogotá a la altura de la Diagonal Santander. Este es el panorama del Canal Bogotá, un foco de contaminación y también de inseguridad. Como ustedes lo están viendo en este momento a través de las cámaras de Oriente Noticias, se ve la inseguridad, se ve también la falta de seguridad y la falta también de limpieza en este sector. Las autoridades en los últimos días se han empezado a reunir y han indicado que van a tomar este canal una recuperación. Se quieren recuperar esta parte y recuperar el espacio público que en medio de esta situación se ha visto marginado. Pues el alcalde de Cúcuta y las otras autoridades han indicado y han señalado que van a intervenir el Canal Bogotá como una estrategia de recuperación del espacio público. Las autoridades señalaron que uno de los pilares es trabajar de forma articulada con las demás instituciones para que además de recuperar el canal se pueda dar un giro a la seguridad y al espacio público en sectores como este, donde se han convertido en zonas de miedo. Acá tienen donde asearse, deseamos que todos puedan venir acá, queremos tener más centros como este, pero todo va a la voluntad de la persona, nosotros no podemos obligar. A su vez, el alcalde de los cucuteños señaló que trabajará con las empresas de aseo para iniciar las jornadas de recuperación y mantenimiento de estas zonas, implementando contenidores en estos puntos. Ahí están presentes la reunión de las tres empresas. Espero que desde ya se articule con el ingeniero Fernando Espina para resolver este problema. El Canal Bogotá tiene 8.800 metros, según Corponor, y desde las autoridades locales buscarán convertirlo en la segunda columna vertebral de la ciudad de Cúcuta. Pues mira, el Departamento de Bienestar Social también ha señalado que va a empezar a trabajar por la recuperación del espacio público y también por la vida de los habitantes en condición de calle. La información que nosotros tenemos desde el centro de Cúcuta, Alfredo Durán, para Oriente Noticias, estamos informando.